Bueno, David, mi nombre es Alex. Yo trabajo para Hivemapper. Y sí, quiero saber más de ti. Cuéntame sobre de ti, tu historia, de dónde vienes y, bueno, un poquito de ti. Hola, mucho gusto, Alex. Mi nombre es David. Trabajo, pues, tengo mi propia compañía, Nero Digital Holdings, y precisamente la creé por el propósito de minar criptomonedas. Entonces, yo originalmente soy de Chihuahua, pero me vine aquí a los Estados Unidos a los 15 y vivo el sueño americano, gracias a Dios. Entonces, me hice ciudadano a los 24 años y básicamente eso es un poquito de mi background en ese aspecto. No, qué bueno. Bueno, ¿y cómo te enteraste de Hivemapper? Una buena pregunta. Fíjate que yo, yo empecé todo con Helium. Todo empezó con Helium, el proyecto de Helium. Entonces, yo el año pasado me involucré mucho en ayudar al Helium Network. No sé si debería mencionar Helium, pero sé que Helium es básicamente Partner Your Advisor. Y, pues, en Helium ahorita, de hecho, tengo 29 antenas aquí en El Paso, ya gracias a Dios, deployed y todo, generando, minando, ayudando a crecer el network. Y, pues, con eso, pues, de hecho, una vez vi un anuncio en YouTube que me llamó la atención. Y, pues, me metí en ese, en ese entonces era septiembre todavía. Y, pues, ya sabes, como todas las cosas nuevas y empezar a leer los documentos. Se me hizo un proyecto muy sencillo y muy interesante. Y, pues, de ahí lo, lo escuché, ¿verdad? Empecé a ver sus advisors y dije, ah, mira, de Helium, ah, qué padre. Ah, mira, de Solana, ah, qué padre. Y de ahí supe de que, bueno, Hivemapper, vamos a ver qué, qué más sale. Ah, ¿y tú empezaste con una flota o la organizaste ya que te involucraste con Hivemapper? Muy buena idea. Fíjate que yo soy de esas personas que si pienso, si le veo un potencial así como Helium, yo nada más le doy y me la averiguo después. ¿Verdad? Entonces, no, al principio pedí dos, te voy a decir sincero, yo pedí dos cámaras, una para mi novia y otra para mí. Y luego, en el futuro dije, no, es que si me espero, no quiero que pase como en Helium, que ya sabes que duraron como mucho tiempo, ¿verdad? Dije, no, no, yo quiero ya pedirlas ya para que me lleguen lo más pronto posible. Entonces, al principio empecé con una mentalidad individual, pero después expandí mi idea, vamos a desarrollar una flota. Acabo, no creo que sea difícil convencer a la gente en conducir, ¿verdad? ¿Y cuántas cámaras tienes activamente en tu flota? Activamente tengo 10, pero todavía tengo otras 17 pendientes que tengo que ir a distribuir con otros conductores conforme vaya procesando. ¿Y cómo tú diriges a qué conductores, darles cámaras o cuál es tu proceso que tienes? Pues ahorita todavía sigo buscando el proceso. Especialmente quiero abarcar lo que es el Juárez, el Paso, Austin y si se puede, Dallas. Especialmente Dallas, ¿verdad? Ya sabes por qué. Entonces, el proceso ahorita, pues me involucré básicamente recomendación de boca a boca entre amigos y un amigo me recomendó alguien de, precisamente esto fue el lunes, donde me recomendó un amigo que hace Uber en Juárez y pues eventualmente él tiene un hermano que hace Uber también y así se van pasando. Y ahorita estoy también colaborando con otras compañías aquí que se involucran en manejar mucho, que son los empleados y no voy a decir nombres de compañías para no meter a nadie en problemas. Y pues explicarles el concepto y se ven bastante interesados. Entonces, eso es básicamente el proceso, buscar gente que maneje mucho. Al principio me equivoqué porque pues se las daba a los más amigos, pero pues estas personas en realidad no tienen ese drive, ese impulso de que sí, sí, voy a ir a mapear y le damos duro. Pero esa es mi estrategia, si le quieres decir estrategia. No, no es estrategia. No, pues sí, parcialmente sí es estrategia porque tienes un plan, pero en eso de ti, tópico, ¿cómo te ha ido con HiveMapper y cuál es tu experiencia pues con las personas que has interactuado o empleados de HiveMapper? Pues fíjate que ahorita la experiencia ha sido muy bien. Al principio tuve una mala experiencia, pero no la quiero comentar aquí. Y este, pero ya después dije nada, pues let it go, move on. Y ya conforme iban las, este, ya iba procesando, pude conversar muy bien con John. Ahí John fue, había una relación, me echó mucho la mano también con el proceso de las cámaras al saber de que yo era un fleet manager. Y pues ya sabes, por eso precisamente estamos con estas conversaciones. Y luego, pues me quería ser amigo tuyo, pero pues no se pudo. Entonces, no te creas. No, no hard feelings, no te creas. O sea que eres un hombre muy ocupado. Y luego, ¿qué más con quién? Este, pues con John y luego con, he estado también hablando mucho con los de Streaming Fast, con Josh. Oh, Josh, ajá. Sí, eso básicamente es uno de mis, mis go-tos. John es para algún problema, o más para coordinación de lo que ustedes necesiten de mí. Y con Josh es, ok, oye, tengo este problema, ¿qué está pasando? Oh, mira, hace esto y, ah, ok. Josh es como mi IT guy. Sí. Entonces, por el momento he tenido una experiencia muy bien. Sí. En ese tópico, también nosotros queremos actualizar ese proceso de proveer más información y más ayuda a los fleets. So, espero que en el futuro la experiencia siga mejorando para ti. Pero sí, John, apenas lo pusimos a que sea el organizador y que vea todo este proceso de fleets. Ojalá se mejore en estas semanas y que sea un futuro bonito entre nosotros y fleets. Bueno, ¿y cómo mirarías tú el programa de fleets en unos 2, 3 años? ¿Qué es tu esperanza o qué tú quisieras que estuviera implementado en el fleet? Precisamente era lo que quería hablar con John. Porque yo como veo, supongo que ustedes saben qué es lo que es como Power BI, ¿no? Así básicamente como un tipo de dashboard que ahorita que hay disponible, que alguien lo creó de quién sabe cómo se llama. Pero ya sabes que hay un dashboard que tiene todos los análisis, ¿verdad? Yo veo así el fleet dashboard en un futuro donde me permita ver la ruta de las personas o de mis fleets. Y pueda, estaría bien padre ver los hexágonos que mapean. Y sí, quiero hablar inglés. Si selecciono, por ejemplo, un conductor y me diga, y se haga, se subraye todos los pentágonos. Y me dice, ok, esta fue la ruta que tomo hoy. Y luego, ah, ok. Y luego puedo ver las rutas de los demás y puedo correlacionar de, ¿sabes qué? Este grupo está manejando mucho aquí porque todos los hexágonos se cruzan. Déjame hacer otra estrategia de mover esta acá o decirle que maneje acá. Ver básicamente cómo se mueven, en dónde se mueven, cuántas recompensas generan, cómo las recompensan. Digo, la calidad de imagen, todo lo que es, este, pues, sé que todavía no lo tenemos disponible, pero todo lo que es the reputation score, el, el, pues, todos esos, ahora sí, sí, esos variables que toman forma en las recompensas, me gustaría poder ver eso para poder yo reenforzar al conductor y decirle, ¿sabes qué? Estás fallando aquí. O inclusive hasta ver las imágenes que ellos proveen. Verán, oye, ¿sabes qué? Tu imagen, o, y si están manejando, poder ver la live view. Y sabes que, oye, tu imagen está medio mal. Sí, o sea, sé que la tecnología está ahí, o bueno, no, 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 no sé, pero yo me, yo me inviso así para hacer un manager donde yo pueda estar así totalmente aquí. O sea, es que, mira, sí, 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 pum, 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 organizar, hacer estrategias, porque al final del día es para el beneficio de HighMapper. O sea, de que no cubra mucha esta área, vamos a ver acá, y vamos a ver acá. Y si tenemos esas herramientas, también las podemos usar como una motivación para el conductor, de que hoy en esta área vamos a manejar más porque están las recompensas, ¿verdad? Y sé que, bueno, vienen muchas cosas implementadas también en HighMapper que todavía no sé, pero sé que hay muchas cosas que vienen de acuerdo a los documentos que vi, bueno, que tienen ahí. Y bueno, así, no creo que en resumen, obvio, de una magnitud así. Sí, pero no sé si sea mucho, mucho, mucho pedir en ese aspecto. No, sí, tienes razón, porque esa información te ayuda a ti y también nos ayuda a nosotros. ¿A qué problemas tienen los fleets? ¿O qué imágenes no son pasables? ¿O por qué hay problemas en estas áreas? ¿Y qué podemos darles a los managers para que ellos puedan ayudarles a sus manejadores? Y tienes razón, creo que estas implementaciones tienen que ocurrir y tienen que ocurrir rápido, porque también no creo que sea buen uso de tu tiempo andar ayudándoles todo el día. Cuando tú puedes decirles en el dashboard, hey, maneja por este lado porque el sol está directamente a la cámara. O, hey, ¿por qué la tienes del otro lado? So, sí, tienes razón y creo que sería una buena herramienta para todos. Sí, sí, claro que sí. Sí, y mi próxima pregunta es, ¿tú recomendarías al proyecto del fleets de Hivemapper a otra persona que tenga una flota o un grupo de manejadores? Sí, solamente, pues obviamente una persona que sea, que le sepa la tecnología, porque este tipo de cosas no a muchas personas le prende el foco, pues. Entonces, en conceptos, ahorita es bastante sencillo, yo se lo recomendaría a cualquier otro fleet manager que le quiera entrar, es muy sencillo, y si las cosas se van mejorando, no, olvídate, es como la aplicación cuando empezó al principio, o sea, no era nada. Y ahorita, pues, si me fueras a decir, ¿ahora recomiendas la aplicación comparada hace dos meses? Claro que sí, mira, ya podemos ver aquí. Sí, también eso fue muy tardado, pero estoy feliz que ya lo tienen ustedes y siguen mejorándose. Sí, sí, me ayuda bastante. Sí, pues sí, tienes razón. Y apoyamos mucho a nuestros fleets nuevos por esa misma razón que ustedes están metiéndose a este proyecto bien nuevo. Es tecnología nueva y es una infraestructura que la verdad no existía de esta manera. Entonces, te agradecemos mucho porque es un coraje a veces no aprender o no saberle a qué moverle para que sirva, pero te agradecemos mucho, David, porque eso, pues sí, tú viste la historia de cómo era el app hace unas tres semanas, o hace un mes, y tú fuiste una de esas primeras personas del site Bill Fleet. No, de nada, de nada, un gusto. Y bueno, sobre hay que pensar globalmente, ¿cuál crees que sería, bueno, esa meta que HiveMapper pueda agarrar al último? Ya que tengamos todas las imágenes de muchas carreteras, ¿qué crees que puede hacer de HiveMapper después de que tengamos muchas cámaras en el mundo? Imagínate, bueno, yo no sé, mi background es de ingeniería civil, ¿ok? Para que se vea un poquito, soy un cripto entusiasta, como le dicen, pero como veo, yo me imagino, imagínate como un tipo Google que tenemos ahorita, pero una versión muchísimo más avanzada en esteroides, es como le decimos nosotros los hispanos, en esteroides, o sea, imagínate un mapa donde eventualmente se vaya actualizando cada día, o cada semana, con imágenes proveídas de cada conductor, o sea, sería genial. Ahora imagínate si fuera en 3D, imagínate si fuera 360, ahora imagínate si fuera lo que sea, tiene bastante potencial. En cuestión de clientela, yo no sabría decirte eso, pero en cuestión de usuario, o sea, si yo quiero ver, ¿sabes qué? Déjame ver cómo se ve ahorita ya. Ah, mira, pues esta foto la tomaron ayer. Ah, qué padre, mira, déjame darle un 360. Ah, no, sí, mira. Ah, mira, ver la imagen, ver la calidad, ¿verdad? Cositas así. Yo pienso que, o inclusive hasta, sé que ahorita tienen el challenge de una bicicleta, o imagínate que tengas una dashcam a una mochila, no sé, o sea, hasta me dice un amigo, estaría padre tener en una mochila, por si yo me voy de hike, ¿verdad? Me la pongo, o lo que sea, y va tomando fotos mientras voy haciendo hike, y puedes ver tú el camino, ¿verdad? O cuando te vas a otro lado, en las montañas, o algún lugar desconocido, ¿verdad? O sea, el cielo es el límite, como quien dice. Pero así lo puedo ver, que llegue así, pues sería genial, o quizás, creo que hasta llegaría más, quizás mi visión es muy limitada, creo que ustedes tienen una ambición muchísimo más grande, pero esa sería mi opinión, hasta lo que yo sé. No, sí, y tienes mucha razón, tiene mucha oportunidad de implementarse a diferentes modos de tecnología. Esas imágenes son valuables hasta para servicios médicos, en carreteras que no son usadas mucho, o para traer ayuda a lugares donde nunca hemos tenido direcciones. Si tienes razón, tenía una pregunta, cuando tú agarras un conductor nuevo, ¿cómo tú los enseñas o los entrenas a que sean buen conductores para iMapper? Muy buena pregunta. Entonces, yo honestamente, mi propósito es la calidad. O sea, yo no voy a agarrar a alguien que nomás me haga un trabajo X. Entonces, ¿cuál es mi proceso? Yo, cuando yo le hablo a alguien sobre iMapper, primero es la meta. ¿Qué es iMapper? ¿Qué es esta cámara que tú vas a instalar? ¿Qué es lo que va a hacer? O, en términos muy sencillos, toma fotos, es como una competencia de Google, así les digo, para que la gente me entienda, porque si les empiezo a decirle que venden la imagen, y que aquí, que acá, y bueno, ya se van a confundir. La competencia de Google descentralizado. Ah, ok, sí, sí, qué padre, vamos a ganarle a Google. Y pues ya la gente ya se pone las pilas. Y le digo, mira, esto es lo que va a hacer la camarita, tú vas a conducir, te vas a conectar, y así en adelante. Y ya después, una vez que les explique el concepto, el proceso es ya educarlos en, mira, cuando, o sea, me siento en seguida de ellos, literalmente, así se ve la aplicación. Cada vez que te metas, asegúrate que la cámara esté bien posicionada, que no esté, que no se vea el dashboard, o X, Y, Z, que no haya mucha reflexión, que asegúrate que tu web está conectada. Entonces, en términos sencillos, todo lo que yo he aplicado como Fleet Manager, porque yo mismo conduzco, o sea, yo tengo dos cámaras y me la mantengo manejando, por el hecho de poder educar a los conductores, así como yo hago las cosas, ¿verdad? Como quien dice, si yo hago un buen trabajo y yo sé cómo funciona todo, les quiero transmitir ese conocimiento a mis conductores para que ellos puedan hacer lo mismo y ayudarles a ustedes con una buena calidad. Y para dar esa calidad que tú esperas, ¿tú modificas el mount o con lo que te damos es lo que tú le pones en el carro? En lo personal, yo personalmente, yo pongo, yo tengo exterior. De hecho, John puso una en Twitter de una mía. ¿Oh, era tuya? Sí, era mía, entonces, pero ese carro no era mío, el otro yo tenía un techo de, ¿cómo se llama? Un quemacocos. Ah, ok. Sí, y es que tuve un accidente con mi carro, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ese era como mi respaldo y más o menos así se ve. Yo personalmente tengo outside installations, sí, digo, instalaciones afuera. Sí, exteriores. Sí, exteriores. No, pues qué bueno. Y pues me imagino que tu experiencia manejando ya por un montón de tiempo, tú empiezas a aprender a cómo arreglar problemas que existen o que tienen. ¿Esa información también se la das a tus conductores en vivo o tienes un group chat o cómo te comunicas con todos? Sí, tengo un group chat alrededor de WhatsApp. O sea, lamentablemente ya sabes que las cosas no son muy perfectas y la gente no ve el chat y me mandan un mensaje y me dicen, oye, ahí estoy, lo puse en el chat. Bueno, ya que estoy aquí, déjame decirte, papá, papá, papá. No, ok. Entonces, sí, cualquier problema o cualquier update, por ejemplo, el que acaban de sacar hoy, que no me di cuenta hasta ahorita hace como tres horas, les voy a decir, hey, hay un nuevo update, una nueva actualización, bájenla, porque también en eso necesitas actualizar la cámara también. Me acaban de mandar un mensaje ahorita de que le salió un mensaje de actualizar el firmware. Y luego, pues, píquele ahí, señor, y actualícelo. Sí, pero así es como yo me manejo en ese tipo de resolución de problemas. Muchos son directos porque, pues, lo puedo manejar yo solo, sí. Sí, y esa información que dan los conductores, como qué significa el firmware, eso es valuable para nosotros porque podemos arreglar el sistema que esa actualización se haga ella misma en el back end, en lugar de nosotros preguntarles a ustedes que lo hagan. Entonces, ¿toda esa información que estás colectando, las frustraciones de tus conductores, es valuable a nosotros? O, por favor, díselo al John o a quien sea que te escuche, porque nomás así mejoramos. Lamentablemente, como dicen, cuando te regañan es cuando aprendes. Por favor, úsanos así y ojalá otros fleet managers también se sientan lo mismo. Porque al último, lo que todos queremos es que ustedes tengan la información que ocupen, que sean exitosos como fleet manager y que tus conductores no tengan muchos problemas y que realmente sea una experiencia pasiva y que no anden trabajando en el app todo el día. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no tengo internet? ¿O por qué no puedo subir imágenes? Y esa es nuestra meta. Sí, no, perfecto. John sería el punto, bueno, el que me contesta más rápido es Josh, pero sé que Josh no es directamente a través de HiMapper. John y a mí, te aseguro que te va a aceptar tu sugerencia. Ya después de aquí, ¿cómo no, oye? Hasta San Antonio te va a llegar. Oye, pero ¿por qué me tenían como San Antonio si yo no soy de San Antonio? ¿Por qué? No sé la verdad. Creo que ha de ser tu VPN. ¿Mi VPN es de San Antonio? ¿En serio? ¿Sale a quién de nosotros que eres de San Antonio? Ah, yo soy del PASO, ¿qué puedes? ¿Del PASO? Ah, bueno. No, pues sí. Bueno, bueno, no importa, pero bueno. Pero sí, pues sí te agradezco que todas las sugerencias o el feedback que tengas, que nos la mandes. ¿Sabes qué? Me gustaría tener un feedback para los creadores de Discord que le agreguen un botoncito de Voice Note, así como en WhatsApp. Sí, la verdad, porque a veces no entiendo lo que escribe la gente y una que me digas en tu idioma preferido y ahí yo me la arreglo, ¿no? Pero sí, eso está bien. Muy bien, claro que sí. Tenemos Office Hours que empiezan mañana. Que tú puedes meterte al Voice Channel y hacerme cualquier pregunta. Voy a ser yo el que va a estar ahí a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde del tiempo de aquí en California, todos los viernes. Viernes. Sí, y pues sí funciona y hay muchas preguntas. A lo mejor podemos dedicarlo uno específicamente nomás a Flitz, donde te damos el reporte de qué ha cambiado entre semana y semana, qué problemas hemos encontrado, soluciones o preferencias y sugestiones que tengan a nosotros. Perfecto, entonces lo más serían los viernes cada semana, de 10 a 6, Alex es para los Fleet Managers. Sí. Pues es guiado a las personas nuevas, pero como ustedes andan muchas personas, no, no, no. Mándamelos y yo pues me las arreglo con ellos y pues sí. Ah, ese es el news, el que acaban de abrir de Discord. Sí. Ese es el canal. Sí. Déjame verlo nomás rápido para no... Introduce yourself... Newbies, ¿ese? Ajá. Newbies, ok. Newbies, ahí me los mandas. Si hablan español también me los arreglo, no importa. Pues vamos muy bien. Sí, sí, ok, muchas gracias. Pero sí, esas son mis preguntas, tienes unos comentarios, una pregunta que tú tengas para mí, antes de que te mande para María. Ah, pues María, sí es cierto, ya se me había olvidado, la tengo que hacer en inglés, ¿verdad? Fíjate que no, ninguna pregunta, nomás que sí le dije a John, creo que sí está trabajando en eso, de que estaría padre de que si yo quiero, por ejemplo México, la Ciudad de México, no hay ningún grillo ahí mapeando, además porque está muy feo, nadie quiere manejar en la Ciudad de México, está muy feo el tráfico, pero es una idea que me dijo John, de que querían hacer, pero creo que se les olvidó, no sé, pero de buscar gente que quiera, o sea, manejar, pero no tiene la capital, y nosotros si queremos, que estamos buscando conductores, pues que haya un canal precisamente donde pueda colaborar el fleet manager con el conductor interesado. No, y pues, sí estamos trabajando en eso, yo personalmente le mandé mensajes a varios grupos de cripto, entusiastas de la Ciudad de México, y buscando conductores, porque tuvimos tres personas que expresaron interés, pero no tienen el capital, como dijiste, y ahí puedes venir tú y decirle, hey, te puedo dar este porcentaje, te la mando, pero con estas condiciones, pero el proyecto se llama Cinder, pero para fleets, conectando a capital, como a ti, conductores. Ah, perfecto, no, hasta en México, pues yo vuelo hasta allá y se los doy, por mí no hay problema, aquí cruzo y me cuesta 100 dólares el boleto, pero bueno, quiero respetar los 30 minutos. No, sí, estaría bien, porque no tenemos nada de actividad en la Ciudad de México, y es una área donde, como tú dices, tiene mucho potencial los rewards. Sí, pero hay como tú, como un manager, tú puedes hacer tu decisión, hey, quiero expandir mi proyecto a Monterrey, o hey, tenemos una compañía que quiere imágenes en Baja California, ya tú sabrás, como tienes experiencia en ese mercado, como, como, como moverte, pero en, en, en nosotros nos queda en proveerte los conductores que estén interesados, porque si no, no hay funcionamiento entre todo esto. Pero sí, 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 me gusta la idea de los conductores. Si tienes esos tres, mándamelos, yo me encargo, si quieres. Ojo, si siguen interesados. No, sí. Ojalá podemos hacerlo todo en Discord, para que tú puedas hablar directamente con ellos, pero sí, ojalá todos los Fleet Managers que escuchen esto, también nos, nos lleguen a Discord, porque ahí es donde está toda la información actualizada. Pues sí. Y esta entrevista, ¿dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿O va a salir a algún lado o cómo? Sí, en, en, yo creo que en un blog y en YouTube. Hola, madre. Ok, hola a todos los de YouTube. Obviamente, you're going to cut this portion. A ver. Pero, ándale pues. Entonces, ahí estamos en, en, en contacto. Ale, con mucho gusto, en serio, ¿eh? Y muchas gracias por toda su ayuda, en serio. No, gracias a ti, David. Ya sé que no ha sido fácil. Y, ah, gente como tú me hace orgulloso trabajar aquí, porque, la verdad, no me veo representado en esta comunidad. Y, ah, y verte aquí, ah, y verte, ah, hacer bien, me, me hace feliz. Ya sabes, ya sabes. Ahí estamos, ¿eh? Ay, andale, a ti. Ay. 있을é. Ay. Ay, am.